Rosita linda Entre todas estas rosas la más linda eres tú Y cuando escuches esta canción con la alegría de recordar Y cuando escuches esta canción con la alegría de recordar Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Es por eso que yo te canto con alma, vida, dulce ilusión Es por eso que yo te canto con alma, vida, dulce ilusión Con la esperanza de que algún día me entregues tu corazón Con la esperanza de que algún día me entregues tu corazón Y cuando escuches esta canción con la alegría de recordar Y cuando escuches esta canción con la alegría de recordar Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Rosita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón Rubita linda, rosa de mi alma, que yo te quiero de corazón